Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy tengo acá conmigo para mostrarte una impresora 3D, pero no es la clásica impresora 3D que utiliza filamento, sino una impresora que utiliza resina que da unos resultados alucinantes. ¡Comenzamos! Gracias a Creality y Proyecto Color, distribuidor oficial de la marca en la Argentina, tengo acá conmigo la recién salida Creality Hallot One, una impresora 3D que utiliza resina para moldear objetos con una calidad de impresión alucinante. Quedate a ver el unboxing de esta impresora 3D, pero igualmente te cuento que si querés podés visitar los enlaces oficiales para conocer más info o adquirirla, lo voy a dejar en la descripción de este video. Para que vayas conociéndola, ya mismo voy a empezar con el unboxing de la impresora, voy a ver cómo hago porque es enorme, me llega hasta el topo, acá tengo en el micrófono, voy a ver cómo hago. Voy a hacer el unboxing y lo voy a dejar lista para realizar la primera impresión. Creo que la mejor opción va a ser acostarla para que se vea. Bueno, esto como te dije es enorme, va a salir en dos etapas, una accesorios, otra va a ser la impresora, así que voy a bajar la caja y la saco mejor así la ve más tranquilo. Lo primero que nos encontramos es con el cable de alimentación, como si fuera un cable cualquiera de computadora, con la ficha de la norma que se utiliza acá, por lo menos en la Argentina. Perfecto. Después trae distintos accesorios, como hacer una espátula, una espátula de metal, que vamos a utilizar luego para lo que es manipulación del objeto impreso. Trae también un pincel de limpieza, una memoria USB, un pendrive de 16 GB, donde vamos a grabar los objetos que luego vamos a conectar a la impresora. Trae el pendrive, pero después te voy a contar otras maneras que tienes de imprimir. Trae unos filtros similares a los filtros que se utilizan para pintura, que es para colar la resina cuando terminamos de utilizar y volverla a guardar, para eliminar impurezas. Trae un juego de llave Allen, que son para lo que es remover el tanque, reemplazar alguna pieza interna. Trae tres llaves Allen de distintos tamaños. Manual de la impresora, que ahora lo voy a leer. Un FEP. Este es un FEP de repuesto, que si se te llega a estropear el tanque inferior, tiene un FEP abajo, que es lo que permite que pase la luz que imprime la resina. Si se llega a estropear el FEP, bueno, te trae uno de repuesto. Igualmente se venden todas las piezas, por lo menos estuve investigando hasta hacer el video, y cualquier piecita de impresora se vende de manera local. Igualmente tenés esto, así que olvídate por un rato largo no vas a tener problema. Lo que vamos a pasar a ver ahora es si la impresora... Tenemos la tapa superior plástica, más envoltorio. Bueno, dentro del último Tergopol, tened cuidado porque viene esta pieza, que no es nada más ni nada menos que la base o cama que va puesta en la impresora. Bueno, algo que me gustó de esta impresora, que en otras no he visto, que por fin le trae una conexión USB al frente, ya que he visto que muchas impresoras traen conexión de costado y he visto impresoras que traen conexión hasta atrás, que la verdad depende de dónde la tengas ubicada, es muy cómoda porque al lado sueles tener otro objeto, otro elemento, otra impresora, lo que sea, y te cuesta poner el pendrive, que sea adelante, para mí es una muy buena opción. El gabinete es completamente metálico, Tiene un sistema de purificación de aire del Hallowed One que consiste en un ventilador con un filtro de carbón activado similar a la configuración de la famosa LD002H. Este filtro hace que vaya filtrando y eliminando los vapores tóxicos que hay dentro de la cabina cuando está imprimiendo. Con lo que la mayoría de la gente asocia a la impresión 3D es el clásico cabezal de impresión que se calienta y va extruyendo el filamento como el PLA, ABS, etc. Esto quiere decir que agrega líneas tridimensionales una por una comenzando de la parte inferior y luego colocando todo en capas hasta la parte superior. En cambio, la impresión 3D en resina es un proceso completamente diferente. En lugar de un filamento duro que se derrite, utiliza resina como materia prima. Esta resina se endurece mediante la introducción de luz ultravioleta en áreas de la resina líquida, endureciéndola y luego pasando a la siguiente capa. El mayor beneficio potencial de la impresora 3D de resina es su resolución y calidad. Se pueden obtener detalles mejores y más finos que una impresión de filamento tradicional. Utilizado para hobby, además para lo que es joyería y creación de piezas, elementos dentales. Lo que voy a hacer antes de conectarla es sacar el tanque. Así va a hacer todo el tema del proceso de calibración. Vamos a sacarle más nylon que trae. Voy a conectarla, vemos la pantalla y a ver si funciona todo perfecto. Pero antes, si te gusta este contenido, dejó un me gusta, un comentario que nos ayuda un montón. Suscribite y activar las notificaciones para que tú te avises cuando subo el nuevo material. Que además te vas a enterar cuando suba más material sobre esta impresora ya que este no va a ser el único video que haga. Otro plastiquito que me había olvidado es el de la pantalla. Ahí va. Mientras existo la impresora, te comento que la fuente de luz que trae esta impresora Creality Hallot One es desarrollada por el propio Creality y se destaca por tener un foco de 120 watts con 6 lámparas. Tiene un 90% de uniformidad con la luz. Eso es recontra preciso. La pantalla LCD posee una resolución de 2560 x 1620 píxeles y proporciona un grano de impresión de aproximadamente 50 micrones. Esto significa que son posibles piezas impresas pequeñas con una excelente calidad de detalle que con la de filamento es muy difícil hacerlo. El Hallot One nos ofrece un volumen de construcción de 130 x 80 x 160 milímetros. Esto es algo que seguramente me lo van a consultar en los comentarios. Es exactamente lo mismo que la LD-002HD Creality. Y como te comentaba antes del pendrive, puedes realizar impresiones conectando el objeto a imprimir en el pendrive o si no directamente con el Wi-Fi. Una característica que no vas a ver en cualquier impresora 3D. Nos permite obtener impresiones de forma remota y además el Wi-Fi de la Creality permite actualizar la impresora, actualizar el firmware directamente OTA. Así que no necesitas descargar el firmware, lo haces directamente por Wi-Fi y la impresora se actualiza inalámbricamente. La pantalla táctil es así la que tocamos nosotros. Es de 5 pulgadas, una pantalla color. Es bastante, la verdad, intuitiva y muy fácil de utilizar. Así que lo que voy a hacer ahora es calibrarla. Perdón, la voy a poner costado. Retiramos la parte de plástico de arriba y tenés dos maneras de hacerlo. Una es directamente calibrarla con este film que trae de nuevo que te permite calibrarlo si no podemos llegar a estropear la base de la impresora. Ponele que este film ya no lo tenés más. Ahí está, como me pasa ahora. Lo que podés hacer es utilizar una hoja cualquiera, simplemente recortás más o menos la medida. Como tiene esta forma de semicírculo, hago esa forma. Usás una hoja cualquiera para que des calibración. Lo que vas a necesitar ahora son las llaves Allen. Tenemos que sacar esta pieza, aflojar todos los tornillos Allen que trae esta cama, ya que si no lo hacemos, cuando vayamos a calibrar, corremos el peligro de que, no sé, se pueda llegar a partir la pantalla LCD de abajo. Como vemos, aflojé todos los tornillos y la base está completamente suelta, así que me voy a ir a ajustes, movimiento del eje Z, que es la varilla esta roscada que tenemos atrás. Vamos a ver que vaya arriba primero. Lentamente va subiendo, así podemos trabajar más tranquilo. Esto de subir lo hice para manipular la impresora, para mostrarle que si necesitas lugar podés hacerlo, pero cuando podés calibrar directamente la impresora sube el eje, sobre el eje Z, el cable de la base, y vuelve a bajar hasta hacer tope en la hoja. Ya está llegando. Vas a ver cómo la cama esta se va a levantar, porque está suelta. Perfecto, ahí frenó. Lo que tenemos que hacer ahora es, tenés la cama e ir apretando los tornillos para que quede calibrada. Lo que te recomiendo hacer es, bueno, ajustar este tornillo e inmediatamente ajustar el del otro lado, pero cruzado. Así ya te quedas sujeta de ambos lados y no perdés esa calibración. Después sí, ya podés trabajar tranquilo con lo demás y hasta apretar nuevamente los primeros tornillos. Ahí está. Listo. Recordad que esto se hace una sola vez, salvo que la muevas a otra habitación, a una superficie diferente, ahí tal vez necesites calibrarla, pero se hace una sola vez, no es que se hace en cada impresión. La levantamos un poquito para poder retirar la hoja y volver a poner el tanque. Y debería quedar lista para echarle la resina y comenzar a imprimir. Ahí ya me va a permitir colocar el tanque. Colocado el tanque, la impresora calibrada, le ponemos la tapa. Solamente ahora queda agarrar la resina, echarla acá, tomar un objeto 3D y convertirlo en realidad. El review de la Halo 2 One no termina acá. En el próximo video voy a estar imprimiendo objetos. Y por qué no, si querés, deja en los comentarios qué objeto querés que imprima. Y bueno, y el más votado, el que tenga más deditos para arriba, lo voy a elegir y lo voy a imprimir. Lo hacemos juntos en el próximo video. Próximo y futuros videos más impresiones 3D con la Halo 2 One. Una vez más, gracias a Creality y Proyecto Color. Yo soy Cabria y nos vemos en el próximo video. Chau.